Que te extraño cada día más También hoy les invitamos a seguir compartiendo la nota que realizamos con María de Los Ángeles sobre la importancia de realizar una buena adaptación cuando nuestros chiquitos comienzan el jardín Y es porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es juez Y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vení, vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez Me parece que es fundamental, ¿no? Por un lado, para atender la inquietud que genera un padre Dejar a su hijo sobre todo pensando en los chiquititos, dos, tres años La primera vez que salen de su hogar Y cómo estarán tanto tiempo que siempre estuvieron solo en casa Y por otro lado, el mismo temor se me ocurre por la parte del niño Que se separa de su mamá, de su papá, de sus cosas Y por otro lado, la emoción de estar con otros niños de su misma edad, ¿no? Exactamente, por eso es que son muchas emociones encontradas Por una parte los padres que quieren que ellos se integren Pero les cuesta también el despegue Porque sienten que dejan parte de su familia aquí Y nuestra intención es justamente que esa integración Se vaya realizando en forma paulatina Con actividades donde se sientan los pequeños placer Tanto actividades en el aula, en el patio Que vayan conociendo la institución Que vayan tomando confianza en cada una de esas personas Con las cuales van a convivir muchas horas Porque nuestra institución posee un horario extendido En este momento comenzamos durante esta semana Con el turno vespertino O sea que ellos van a venir por la tarde Pero ya para la semana que viene Aumentamos el horario Ya que la escuela presenta también un horario Desde la mañana, el turno matutino Y aquellos niños que ya poseen la escolaridad Ya van a venir también desde las 9 de la mañana Realizan actividades con una docente Y con un auxiliar docente del turno matutino Luego almuerzan la institución Y continúan con la propuesta con la maestra de la tarde Es todo un desafío para pequeños Que están dejando su hogar Entonces procuramos hacerlo en forma paulatina Para que ellos vayan tomando confianza Que ellos se sientan felices de ingresar Porque pasa que el horario del almuerzo Es un horario muy especial Hay que ver que ellos la alimentación La tienen que realizar en un clima tranquilo No pueden estar angustiados Si ellos están angustiados Muy probablemente que esos alimentos No caigan bien en su organismo Por lo tanto van a comenzar esa extensión horario Que esos niños que ya venían con escolaridad el año pasado Que ya vienen con más confianza Que conocen la institución Para luego entonces integrar a esos niños Que justamente vienen por primera vez A la institución en esta semana Sí, una gran familia que se amplía Exactamente Ellos pasan de ese pequeño núcleo familiar Inclusive algunos niños ya tienen alguna experiencia En algunas otras instituciones Pero generalmente las instituciones Que los mandan en su primer tiempo de vida Son generalmente guarderías muy pequeñas Y esto es un mundo para ellos Con muchos niños Con distintas personas Con distintas propuestas Todas apuntando a la enseñanza Y a la formación de ellos En muchas áreas Por lo tanto inclusive En todo momento en que ellos están compartiendo el patio Que están compartiendo el comedor Que van al baño En distintas situaciones de higiene En necesidades Son instancias de enseñanza y aprendizaje Ellos necesitan ir socializándose Incorporando las normas de convivencia De respeto hacia el compañero De compartir el espacio Que es muy difícil Pensemos de que ellos están en una etapa egocéntrica En donde el centro son ellos Y donde en su casa muchas veces eso Se acentúa porque justamente Son muchas veces hijos únicos O cuando mucho poseen un hermanito Y acá hay muchos más niños para compartir Muchos materiales atractivos Que también tienen que aprender A que juego Pero también Permito que el compañero lo utilice Todo un desafío para ellos Tan pequeños Pero bueno Esas son nuestras metas Y se logran poco a poco Eso sí Siempre se logran Si tenemos el apoyo familiar Junto con nosotros Porque otra de las metas Que nos proponemos En nuestros primeros días Es la creación De códigos compartidos Códigos de comunicación Poder hablar el mismo lenguaje Es decir que cuando nosotros le pedimos algo Que el padre también se una A nuestras propuestas Para poder realmente lograr Estas metas en común Me dijeron que en el reino Del revés Cabe un oso en una nuez Que hacen barbas y bigotes Dos bebés Y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es El reino del revés Y vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino Del revés Hay un perro de Quines Que se cae para arriba Y una vez La educación es el cimiento Para una buena vida Por eso en Crecemos Ofrecemos las bases Para una formación integral Preescolares de 2 a 5 años Escolares de 1 a 6 años Liceo, ciclo básico Inscripciones abiertas Teléfono 2292-1408 2292-7404